Hola, ¿qué tal? Por estos días no he podido grabar, he estado con problemas de salud. Así que he hecho esta compilación de videos que he hecho para TikTok y pues para solventar la parrilla de YouTube. Y pues nos vemos en otro video y síganme en TikTok si les interesan los videos o la plataforma en sí. Hasta la próxima. Estas elecciones del Congreso se voy a votar por Cindy Núñez, pero ¿cuál era su número? No, eso está tejido. Claro bebé, tengo el pacto histórico. Estimado candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, ¿tiene algún consejo para el estreñimiento? Me ha llegado un video de la campaña del Senado de Mauricio Gómez Amin. Vamos a ver de qué trata. Bueno, no sé qué tantas propuestas traiga el senador y hoy candidato al Senado a reelegirse, pero espero que por lo menos cuando haga campaña esté protegido en los dos sentidos. Yo soy Batman porque creo en mis hijos. Yo soy Batman porque creo en nuestra fuerza pública. Yo soy Batman porque defiendo la fuerza pública. Yo soy Batman porque defiendo los derechos ciudadanos. Yo soy Batman porque conformo los frentes de seguridad. No somos héroes, pero sí podemos entre todos salvar a Bogotá. Yo soy Batman y estoy aquí para el Robin.